República Yucabrona, les saludo a su amigo Aslan13 de los Yucabrones para invitarles este domingo 29 de septiembre con el Fórum Sabna, Backstage nos invita a lucha libre a la mexicana 4 de la tarde estaremos luchando por la copa de 50 años de Guido Susa no puede faltar raza, ahí nos vemos, vengan con que yucateco cualquiera Yucabrones, solo nosotros